5 De que ocurren cosas raras en este mundo, no es sorpresa. Desde autos voladores, a vacas que caen del cielo. Este es un caso que ocurrió en Baiyun, China. Una mujer junto a su hija, estaban a punto de ingresar a un edificio, cuando, de repente, y de la nada, un perro cayó del cielo, golpea a la niña en un hombro y la noquea. ¡Suscríbete al canal!